Bien, buenas tardes. Este es mi segundo intento por el día de hoy, y lo que deseo es contarles de qué se va a tratar la asignatura, la cual se conoce como la introducción al seminario de título. Esta es una asignatura formal de la malla de la carrera que nosotros denominamos IESA, que es en Ingeniería, en Energía y Sustentabilidad Ambiental. En realidad, el código de la asignatura es IESA, EG003, no que existe equivalencia, tiene dos horas teóricas y una hora adicional, la cual se usa para ejercicios, para discusiones en la sala de clase, para resolución de problemas nuevos, para intercambio de opiniones entre los alumnos, bajo la moderación del profesor, que en este caso, y este seminario voy a hacer yo. Me presento, mi nombre es Roberto Acevedo, y estoy muy interesado en que este curso sea un excelente, yo lo llamaría una excelente aproximación a lo que hoy en día se requiere de una carrera en Energía y en Sustentabilidad Ambiental. Por ejemplo, en cuanto a la descripción de la asignatura, es una asignatura de formación general e integradora. Los estudiantes desarrollan y consolidan habilidades duras y transversales, que hoy en día se llaman blandas también, de modo de alcanzar las etapas superiores, conducentes a sus trabajos de memoria de título, en las distintas áreas que cubre todo lo que tiene que ver con energía, sustentabilidad, medio ambiente, entorno, interacción ser humano de entorno, naturaleza, etc. La asignatura, por lo tanto, es una asignatura compleja y necesitamos trabajar como equipo para que tengamos éxito, y ese éxito se refleje en la calidad del egresado que sale de nuestra Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de San Sebastián. Estamos muy preocupados de la calidad del egresado, de su desarrollo profesional, y, por cierto, hay un conjunto de autoridades muy comprometidos con este proyecto educacional. Vuestro director de escuela es don José Miguel Arreaza, y, bueno, existe un conjunto de profesores que vamos a intentar, y yo creo que lo vamos a lograr, hacer un semestre que sea muy eficiente para ustedes, independiente de cualquier condición de entorno ambiental o lo que ustedes gusten. Nosotros estamos para aprender. Uno, en la mañana despierta, y su deseo debe ser, bueno, yo quiero aprender cosas. Y aprender cosas significa, en forma muy, muy simple, hacerse las preguntas correctas. Y yo creo que ese es uno de los temas que más me motiva con respecto a esta asignatura, que el alumno tenga una capacidad crítica y rigurosa de pensamiento, lo cual yo llamo, en una sola palabra, que el alumno tenga una mentalidad analítica, la desarrolle durante su carrera. Recordemos que a uno lo educan en su casa, se forma, una vez que sale de su casa, en los distintos colegios, liceos, universidades, institutos, lo que te guste. Pero hay un hecho que es muy importante, usted jamás termina de aprender. En consecuencia, la carrera no solamente debe darle temas, por importantes que sean, pero que la verdad, que con la investigación que se hace en esta área, todos ustedes van a requerir una cantidad muy importante de pensamiento crítico. La carrera se centra, esta asignatura en particular también lo hace, en lo que es el método científico, que es una forma estructurada de pensar un problema. Dada una pregunta relevante, lo que nosotros necesitamos es simplemente buscar un método, una estrategia que nos permita resolver el problema, como al mismo tiempo, una vez resueltos esos problemas, plantearnos dificultades superiores. Ustedes conocen de que tenemos un problema importante a nivel mundial. En nuestro propio país tenemos un problema espantoso, que tiene que ver con el tema de la mega sequía, como se le denomina, y por lo tanto tenemos que hacer un uso extremadamente eficiente de todos nuestros recursos. El agua es muy, muy importante, porque dado que si no hay agua no existe vida, en consecuencia necesitamos no solamente cubitar el agua, sino ser capaces de utilizar el agua como corresponde. Esa técnica de cómo se hace y qué tipo de filtro requerimos, qué tipo de lavado o de limpieza del agua servida requerimos, es algo que también lo vamos a ver durante el transcurso de esta asignatura. Por lo tanto, tenemos un desafío que es interesante, y que yo espero, en forma muy sincera, que entre todos juntos logremos alcanzar las grandes metas. El gran aporte de la asignatura, como está escrito acá, radica en el desarrollo de actividades que potencian la inteligencia emocional y racional. Ambas son complementarias entre sí. En la asignatura, el estudiante es capaz de delimitar y definir con precisión el objeto de la investigación. Subraya una vez más investigación y o del problema que se desea resolver. Plantean la hipótesis de trabajo y de ahí parte del método científico. Dada una buena pregunta, dada una formulación estratégica coherente, nosotros podemos acercarnos e intentar obtener ciertos secretos que tiene la naturaleza. La naturaleza no es compleja, es tremendamente compleja, porque los procesos que se verifican tienen un nivel de sincronización tremendo, tienen un ajuste y por lo tanto cada vez que se produce un problema, porque el hombre no sabe manipular un fenómeno o inventa algo que tiene consecuencias para el medio ambiente, la verdad es que la naturaleza va a reaccionar. Esto es como la entropía. La entropía es una función maravillosa, que todo lo que hace realmente es describir cómo un sistema cualquiera, cómo un sistema cualesquiera, puede ser un ser humano si ustedes piensan así, evoluciona en forma natural, sin mayores incentivos, naturales y espontáneas hacia una configuración de la máxima estabilidad. Todos buscamos estabilidad. Y aquella persona que no busca la estabilidad simplemente está fuera del dominio de la física. Pero los seres humanos buscamos una estabilidad. Y por lo tanto, la carrera en sí, el grado de profesionalismo que seamos capaces de obtener, es realmente fundamental para poder proyectarnos. Si usted sigue analizando, se va a dar cuenta de que hay un aporte que hace esta asignatura en particular al llamado perfil de egreso. Le leo textualmente. Dice, profesional egresado de la carrera se distingue por su compromiso con el medio ambiente y la integridad de las personas. Medio ambiente e integridad de las personas. En su accionar coincide y optimiza sistemas ambientales y energéticos, de modo que contribuyan a la sustentabilidad de las organizaciones. Cuenta con conocimiento de ciencias básicas y de la ingeniería perteneciente al tratamiento contaminante en los diferentes medios. Algo es vocer al principio. Atmósfera, agua y suelos. Así como también a las energías renovables. No convencionales. Además manifiesta una actitud emprendedora, innovadora, reflexiva, autónoma y disposición al trabajo en equipo y al aprendizaje continuo en el ejercicio de su profesión. Suena muy bien. Pero trabajar en equipo, señores, es una metodología que tenemos que ir aprendiendo. Porque podemos estar en equipo, pero ser altamente ineficientes. En consecuencia, necesitamos trabajar en equipo, pero hacerlo bien. Y para eso necesitamos hipótesis de trabajo. Tenemos que tener los targets, es decir, los objetivos claramente definidos hacia dónde queremos ir y por qué queremos ir. Por esa ruta y no por otra ruta. El llamado que nosotros hacemos a través de este tipo de asignatura es a decirle, señores, estas son las posibilidades que usted tiene. Por lo tanto, elija usted la mejor bajo las condiciones de borde que vamos a intentar sugerirle que las tome usted libre de pensar y en términos de eso vamos a lograr al finalizar la asignatura, hacer una sesión importante de retroalimentación. La retroalimentación yo la hice con un ex alumno mío que hoy en día ya es ingeniero civil en Minas y que yo se las voy a subir a ustedes porque creo que es importante. No lo preparamos, simplemente yo le solicité que aceptase un proceso de feedback o retroalimentación, el cual está centrado en el alumno y es importante eso, dado que es el alumno el que debe sentir que ha aprendido o simplemente es el alumno el que debe darnos consejos y o sugerencias para poder mejorar lo que estamos haciendo. No importa cuántas décadas usted tenga experiencia en la vida lo que importa, señores, es que usted sepa escuchar y uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo es la falta, la falta de coraje moral para poder escuchar a los demás y tenemos que hacerlo y yo voy a tratar a lo largo de este curso de combinar tanto lo que es racional con lo emocional de tal suerte que cuando terminemos ustedes se sientan satisfechos ¿Y cómo van a reflejar eso ustedes? Muy simple, lo van a hacer, señores con un proceso de retroalimentación al estilo de lo que yo hice con un ex alumno mío del señor Miguel Herrera Todo alumno va a responder a un cuestionario de esa naturaleza y vamos a hacer grabaciones pequeñas en pequeños módulos para que usted vea la forma que se expresa la forma como usted es capaz de ilvanar contenidos y claramente como existe un conjunto de preguntas que es del orden de 12 vamos a cambiar algunas de tal suerte que usted sienta que está haciendo algo nuevo y que está siendo sometido usted a responder pregunta que sólo usted sabe la respuesta ¿Cómo le fue en el curso? ¿Y cómo le está yendo a la universidad? ¿Cuán feliz se siente de pertenecer al proyecto de la Universidad de San Sebastián? En esos términos a mí me parece que es tremendamente importante que las asignaturas contribuyan al perfil de iglesia ¿Cuáles son los aportes? ¿Qué tiene que hacer el estudiante? ¿Qué esperamos del estudiante? El estudiante posee un conocimiento integral sólido cuando termina la asignatura con respecto al cuidado, preservación y mejora de la interacción seres vivos, medio ambiente 2. El estudiante propone políticas del sector productivo y privado para el cuidado de las especies y elabora modelos, propuestas concretas para adelantarse a los desafíos de un mundo globalizado con desafíos energéticos, hídricos, flora y fauna y recursos metálicos y no metálicos 3. Descontaminación en fuentes fijas y móviles 4. Limpieza de agua servida y posterior utilización 5. Organiza la sociedad desde un punto de vista técnico en el uso racional de los recursos Suena bien pero hacer esto no es trivial y por lo tanto vamos a necesitar un trabajo de equipo para lograr una gran parte de estos objetivos La idea en lo personal Estimados alumnos, el mundo se mueve hacia la quinta revolución tecnológica Bueno, ahora tenemos un problema puntual muy grave que es el coronavirus pero posteriormente vendrán otros problemas ocurre que si usted examina la población mundial se va a dar cuenta de que hay dos grandes temas El primer tema tiene que ver con el cuidado el cuidado que nosotros hacemos en nuestro medio ambiente En particular el aire que respiramos En particular, eso significa no contaminar En particular el agua que nosotros bebemos que cada día es un recurso más escaso Hay muchas ciudades que tienen una escasez hídrica enorme Pero vamos a tener que ser capaces y ustedes creo que si van a ser capaces de buscar la alternativa junto a otras especialidades de la ingeniería y hacer una sinergia y empezar a lograr sistemas que ahorren agua y al mismo tiempo, señores que no contaminen y hacer propuestas, tanto a nivel público como a nivel privado para que el país logre avanzar También esperamos que ustedes integren equipos de trabajo multidisciplinarios para la prevención y resolución de los problemas que deterioran la calidad de vida de los seres humanos Bueno, el número de ejemplos con respecto de esto es absolutamente fabuloso Y tenemos que ver un punto que si bien es cierto no se ve exactamente en las carreras de ingeniería pero que hoy en día ya la verdad es que los límites entre una cosa y la otra una disciplina y otra disciplina son cada vez más tenues por lo tanto usted va a tener que trabajar con equipos que sean multidisciplinarios hay una rama muy sólida que corresponde a la fotoquímica la fotoquímica tiene que ver con la química de los radicales, entre otras cosas tiene bastante más variante hoy en día todo ha cambiado mucho pero tenemos que entender lo que son los radicales libres y el daño que ellos, esos pueden hacer en consecuencia tenemos que aprender y ver de qué manera mitigamos efectos como esos y usted necesita conocer la legislación vigente es la única forma que usted tiene para levantar estas grandes ideas y estos grandes proyectos desde la escala semi-piloto a una escama a una gran escala también esperamos que usted argumente y consolide propuestas concretas con referencia a nuevas políticas a ser implementadas con la urgencia que se requiere buscar acuerdo entre los ejes gobierno, sector público y sector privado esos tres ejes señores son tremendamente relevantes y cada día van a ser más importantes diferenciar de otros, diferenciarse de usted de otros profesionales en esta área en la capacidad de innovar y llevar a cabo transferencia tecnológica o sea, creación de nuevos conocimientos en la frontera y tenemos que hacer investigación y la investigación es maravillosa es como la música es como no sé, lo que usted quiera imaginar lo que a usted le guste eso es hacer investigación la investigación no es una obligación es una necesidad tenemos que cambiar las cosas y hacer que procesos que son ineficientes pasan a ser eficientes tenemos que cambiar la mentalidad de la gente para poder trabajar en equipo ya el trabajar en forma individual realmente es una pérdida de tiempo tenemos que tener equipo a nivel nacional y a niveles internacionales y en esos caminos es por donde nosotros debemos transitar la universidad le va a dar todo tipo de herramientas para que usted entienda al máximo de sus debilidades todas las posibilidades que usted tiene como ser humano la universidad no obliga la universidad educa y forma toma parte de su educación que viene de su hogar la consolida y claramente empieza a formarlo sobre una base que sea sólida algunos resultajes que esperamos de la asignatura debe ser usted capaz de resolver módulos empleando un sistema holístico es decir un sistema integrado no por capítulo no es como tomar un libro y partir capítulo 1 capítulo 2 hasta el capítulo 40 o el número de capítulos que tenga el libro porque usted sabe por definición que eso no es posible pasarlo en un trimestre y medio que es realmente la duración de un semestre si sacamos todo lo que son los festivos las vacaciones de A, B, B y C vamos a llegar a que son más o menos 3.5 a eso también tenemos que restarle los tiempos que ocupamos en las pruebas y las disertaciones y una serie de cosas pero perdón esas son cosas muy importantes porque entre otras usted va a aprender a relacionarse con su semejante y empezar desde joven como lo es en este momento a seguir siendo joven porque tal vez su cuerpo se deteriore por distintas razones que estamos viendo acá medios mentales la comida ultra procesada etcétera etcétera sin embargo su mente si sigue adelante nosotros vamos a lograr como país tener profesionales que sean distintos el profesional distinto no es la persona que se dedica a hacer cosas que no le corresponde o no le compete por una razón muy simple porque antes de hacer algo uno tiene que haber pensado lo que va a hacer tiene que estar seguro que lo que uno está proponiendo es lo que debemos hacer el curso te ha estructurado en cuatro grandes unidades que yo lo he llamado unidad de aprendizaje uno la dos la tres y la cuatro parece trivial pero así es nosotros a mitad del primer semestre debemos haber terminado la unidad uno y la dos sin escatimar tiempo alguno en reforzar todo lo que tengamos que reforzar sea de matemáticas de física de química de lo que venga pero algo debe quedar claro la materia del curso la vamos a pasar pero vamos a usar un enfoque que sea integrador que no sea punto a punto del programa pero que cubre el programa de una forma tal que sea un gran paraguas y eso es lo que te requiere ¿qué esperamos? que usted aplique el método científico del cual nos vamos a referir a contar de la clase de mañana repasando conceptos básicos en ciencias básicas ingeniería y ciencias de la ingeniería hay una cantidad enorme de otros elementos tales como recursos de aprendizaje en la unidad uno los recursos persegumentales involucrados que esto sí que es importante y fíjese que para hacer algo simple vamos a ver lo que tiene que en relación con los recursos relacionados que se le solicitarán al estudiante uno el estudiante debe demostrar eficiencia en su estudio basado en un pensamiento crítico dos el estudiante demuestra capacidad de trabajo en equipo ya lo dijimos tres maneja información de biblioteca y base de datos en forma eficiente y aquí señores tenemos que entender que la biblioteca las bases de datos de la comunidad internacional señores son nuestros mejores aliados por lo tanto nuestro paso por la biblioteca no es un paso efímero tenemos que vivir en la biblioteca tenemos que ir a conseguir información porque nosotros queremos aprender y para eso necesitamos la investigación de alto nivel la unidad de aprendizaje dos tiene que ver con las soluciones acuosas y no acuosas en términos globales definen la diversidad de interacciones soluto solvente o disolvente que es el término técnico adecuado en medio acuosos y no acuosos comprendiendo el significado de condiciones ideales y de viaciones de la idealidad y la termodinámica del equilibrio presente en sistemas de equilibrio de fases viendo las fases más simples el sólido el líquido el gas bueno vamos a tener que empezar a jugar con eso hacer los llamados diagramas de fase entender los llamados ciclos pero con un objetivo no lo vamos a hacer porque sea simpático agradable que haya una ecuación más una menos un concepto más o un concepto humano lo vamos a hacer porque eso se requiere para resolver un problema que nosotros tenemos y es un problema que tiene que estar y hay tantos problemas que hay que resolver señores que es la verdad que tenemos que ocupar de la mejor forma posible lo que hemos estado aprendiendo ¿qué se requiere para la unidad de aprendizaje 2? bueno estamos como muy avanzados para conseguir la unidad de aprendizaje 2 pero lo importante señores es que tengamos en este momento un muy pequeño una muy pequeña discusión que tenga que ver con la retroalimentación yo les voy a mencionar algunas palabras y también señores con lo que nosotros queremos hacer en el curso en términos muy muy simples lo cual está en Classroom yo les subí a ustedes el programa y el sílabus que tiene que ver con el ordenamiento de lo que vamos a hacer bueno este curso de ustedes tiene lo siguiente ¿cuál es el resultado del aprendizaje de la asignatura? resuelve módulos empleando un sistema holístico y de retroalimentación ambas cosas ya las hemos discutido ¿qué hace el docente? esto es importante supervisa el aprendizaje activo de los alumnos incentivándolos a realizar innovación y o transferencia tecnológica en el ámbito de la energía y de la sustentabilidad dado el carácter de esta asignatura propone metodología y planes de acción basados en el método científico o sea hay un ordenamiento una estructura intelectual que nos lleva a ese punto ilustra a los alumnos con material docente teórico y práctico de modo de incentivar a formar grupos de trabajo y a su vez las debidas interacciones entre los diversos grupos de trabajo hemos dicho bastantes cosas con respecto a los alumnos lo que esperamos de los alumnos pero por ejemplo libros hay un libro que ha tenido una cantidad de citas enorme ha sido todo un éxito nunca lo escribimos pensando que iba a ser un éxito y que se llama hacia un enfoque dinámico en la físico-química que usted lo va a encontrar ahí está la referencia completa dos tenemos seminario y conferencia es un libro bastante bueno esto que la división de desarrollo sostenible asentamiento humano de la CEPAL tenemos la teoría fundamental en el marco de la investigación educativa es muy interesante eso yo lo leí con mucha calma y me pareció que es muy muy bueno ¿qué otra bibliografía complementaria tenemos? tenemos seminarios y conferencias tenemos la teoría fundamental en el marco de la investigación educativa una vez más la parte de investigación aparece señores en realidad el curso tiene una cantidad pero muy importante de cosas y no podemos digámoslo para ponerlo en forma simple no podemos solallar ninguno de los contenidos de esta asignatura vamos a hacer todo lo posible yo se lo prometo para que el curso salga bien y ahora como yo tuve un problema en la mañana yo estuve intentando grabar hice la grabación etcétera etcétera pero no sé cómo algo ocurrió así que esta clase se la voy a subir y le voy a colocar el link para que ustedes puedan seguirla pero lo que yo he hecho ahora es exactamente lo que se hizo en la mañana finalmente en esta primera aproximación donde uno explica el programa la retroalimentación lo primero esta retroalimentación está basada en el alumno el alumno opina y lo hace en forma libre y no tiene nota obviamente y el profesor no puede enojarse porque el profesor está para aprender junto con el alumno uno cautela que el ambiente sea adecuado y cómodo cuando se le realiza a usted la entrevista dos se le debe mencionar al alumno que es una sesión de retroalimentación y revisar el propósito de la sesión se le pide al alumno que por favor se autoanalice sobre su desempeño positivo usando preguntas abiertas dándole tiempo para reflexionar y pensar y responder resuelve la autoevaluación de los aspectos positivos basado en el propósito de la sesión y estándares de desempeño menciona aquellos desempeños positivos que el estudiante no reconoció quinto se le solicita al estudiante autoanalizarse sobre los aspectos que debe mejorar este sobre uno no puede hablar sobre nada pero está con errores con referencia a los aspectos que debe mejorar el estudiante sexto corroborra los desempeños para mejorar identificándolos identificados por un estudiante describe aquellos que el estudiante no reconoció basado en el propósito de la sesión y estándares de desempeño aquí el estudiante de forma cuidadosa y cautelosa analiza el contexto de las clases y cómo éstas se hicieron y de qué manera contribuyeron a su formación séptimo escucha activamente la respuesta al estudiante el profesor debe hacerlo demuestra estar interesado haciendo contacto visual y manteniendo una postura corporal positiva octavo explora si el estudiante comprende y si está de acuerdo noveno comienza con el plan de acción invitando al estudiante que el proponga uno décimo ratifica o modifica el plan de acción y propone nuevas sugerencias específicas y constructivas de mejora onceavo confirme el plan de acción para mejorar aceptado por usted y por el estudiante doce resume el encuentro aspectos positivos del desempeño del desempeño del estudiante los desempeños que deben ser mejorados y el plan de acción treceavo establece un calendario para el plan de acción forma de verificarlo y otras sesiones de retroalimentación catorceavo registro la sesión de retroalimentación especialmente el plan de acción quinceavo la duración de la retroalimentación es máximo de siete minutos sin embargo a ustedes se le van a dar diez a quince minutos yo necesito que vuestra retroalimentación nos sirva a todo finalmente entrega la tarea en los plazos establecidos para la actividad y en términos de eso tiene una calificación cualitativa la cual se conversa con el alumno y se llega a todos los acuerdos que sean necesarios para este tipo de actividades bueno buenas tardes una vez más me disculpo por lo que ocurrió en la mañana y esperemos que mañana ya todos hayamos aprendido un poquito más de del blackboard de clase al room y todo este tipo de plataformas que las vamos a utilizar mucho sea en tiempos muy normales o no muy normales porque ustedes van a estar en interacción permanente con los grupos de investigación con los cuales yo trabajo y que no van a venir a Chile a Santiago de Chile tan fácil y lo más importante es que ustedes puedan escuchar la coincidencia y puedan entender qué es lo que está ocurriendo en vuestro entorno así que muchas gracias